Música Eso, muy buenas tardes Yo soy Mati Ladura Estamos aquí en Somos VIP Latinos Somos Latinos VIP Señores, en esta tarde Tenemos un gran grupo Artistas de aquí que están revolucionando Lo que es el mercado de la ciudad de New York Y ellos son el grupo Candela Pura, el aplauso para ellos En vivo En Somos Latinos VIP Chicos Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios Contento de estar con ustedes en esta tarde Que sabemos que se celebra un día bonito El Día de las Madres Y queremos felicitar Contento de estar aquí en Somos Latinos VIP Por dominicayoltv.com Que no se pierda eso Que bien, que bien Gracias chicos Háblenme un poquito acerca de esta propuesta Que ustedes están lanzando ahora al mercado Del grupo Candela Sí, mira Es una producción sencilla Lo cual le cuentan con cinco covers Tiene un tema Que se está promocionando Ella está buena Tiene la asfixie Cartera Negra Un fuster que hicimos con Mirka La más dura Y tiene para bailar Un tema muy logrado Del maestro Wilton de Jesús El maestro Franklin Catano Y el maestro Edwin Acosta Que hicimos una buena liga En todo eso Oh, qué chulo, qué chulo Y cuénteme ¿Cómo se origina el grupo Entre ustedes tres? ¿Cómo llega esta propuesta? De que ustedes se lancen al mercado Con un merengue clásico Merengue urbano Cuéntame un poquito acerca de esa historia Mira, desde que Candela Pura surge En la primera producción En el 2002 La primera producción fue de título Candela Pura encendiendo el piso Con la disquera LB Record Siempre se buscó Tener tanto las dos líneas Tanto el merengue calle Como el merengue ya de salón En este caso de ahí Es que Candela Pura surge Y siempre hemos controlado eso Siempre hemos tenido tratado Un poquito en los merengues Pero un merengue calle Muy diferente Al que se hace Porque nosotros siempre Nos detallamos mucho Por la coreografía Y todo eso Gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Chicos, a continuación Este disco que viene ahora ¿Cómo se llama? Este tema Que ya les voy a aclarar A los amigos que están Los televidentes que nos están viendo A través de Somos Latino VIP Esta canción se llama Ella está buena Es el primer cover De esta producción Que se llama Candela Pura Tormenta de Fuego Lo pueden encontrar en www.tunetcore.com Slash Music Slash Grupo Candela Pura FC Tormenta de Fuego Ella está buena El tema se llama Ah, pues eso es a mí Que me lo dicen Ella está buena Señores El grupo Candela Pura En vivo En Somos Latino Punto VIP Definitivamente poniéndola difícil Cantela Pura En hora Dispuesta a controlar el negocio Y veo frente de mi una mami Que tiene Cantela Pura Te lo advertí Que boca chula tiene Se le ve que tiene Tu pantalón confirma Que está buena Y tiene Mi amor Tú tienes Tom ¿Tiene mucho Tom? Ella está buena Y tiene Tiene mucho Tom Tiene mucho Tom Ella está buena Y tiene Tom Tu pantalón confirma Que está buena Y tiene Tom Tu pantalón confirma que está buena y tiene todo Mi amor, tú tienes todo, bebé, tú tienes todo Tiene mucho todo, tiene mucho todo Tiene mucho todo, ella está buena y tiene todo Tiene mucho todo, tiene mucho todo Tiene mucho todo, ella está buena y tiene todo Demasiado tranqui Cadera pura, tengo a divertir Cadera pura Oye Leona, es que tú tienes mucho todo Y se te pinta todo, se te marque ese todo Y se te pinta, ja, ja, tú sabes Tiene mucho todo, tiene mucho todo Tiene mucho todo, ella está buena y tiene todo Tiene mucho todo, ella está buena y tiene todo Y es que ella tiene todo y se le ve de todo Y se le pinta todo, mucho todo Y es que ella tiene todo y se le ve de todo Y tiene mucho todo, tiene mucho todo Tiene mucho todo, ella está buena y tiene todo Tiene mucho todo, tiene mucho todo Tiene muchos dos, ella está buena y tiene el dos Lo que pasa cuando la trilogía se junta El negocio se pone claro Disse Pure Fire, cadena oscura Te lo advertí Rafa, Albert Lo que pasa es que la trilogía tiene un dos Mírala Wow, ella está buena, sí Candela pura Stop Epa